Les mando un pequeño adelanto del programa de Magazine de la semana que viene que me acaban de mandar el video Así que se los paso como lo vemos nosotros de Youtube Así que arranquemos Esta se llama Estela y vamos a ver el paso a paso de su transformación Y como siempre nuestra primera consulta con el Dr. Daniel Félix Que tengamos las caderas anchas Vamos a ver que cambio de look le propone a Estela Los chicos de IAC de Luquerías Bueno, muchas gracias Andrea Bueno, aquí estamos en Luqueana con un cambio de look Me presento, mi nombre es Rodrigo Montserrat Soy director del Instituto Argentina de Peruguería Y escritor de los libros que hoy se ven en más de 14 países sobre este libro Mi compañera acá es Ivana Karina Que es la maestra internacional y colorista en este caso Y bueno, los dos formamos un equipo Yo corto, vosotros Así es, sí, sí Bueno, charlamos un poquito sobre el look que vamos a hacer hoy Que tiene que ver con esto de estilizada Viene de distintos especialistas ¿Sí? Que la están luqueando Y lo que vamos a hacer acá Es trabajar Primero, tomando en cuenta los hombros ¿Sí? Porque hacemos algo muy compacto Lo que vamos a perder Es el tema de estilizarlo Entonces nos va a salir Entonces vamos a hacer un corte que nos dé movimiento Que nos dé volumen Y creo que es Me parece perfecto Bueno, entonces ya que vamos con este cambio de look express Vamos a hacerle un color a ella Cambiarle un poco lo que es este tan blanco que tiene Si está pasado ya de rubio No la favorece Así que vamos a ir a mezclándole colores marrones Algo más cálido Para que la ilumine Y bueno, la deje perfecta Bueno, muy bien Comenzamos Comenzamos Las siglas IAP Significan Instituto Argentino de Peluquería Y simbolizan calidad y prestigio Contamos con más de 863 materias Superando los estándares educativos De los países más exigentes del mundo Nuestro registrado sistema de enseñanza Permite que un profesor Y con la ayuda de un audiovisual Y un libro Logre que un alumno escriba 0% Y practique 100% Siendo las clases totalmente dinámicas Y divertidas Además, si el alumno falta por enfermedad O cualquiera sea el tema Podrá ver la clase desde su casa Así no se atrasa Y perderá la cuota de ese mes Todas las escuelas IAP Tanto las franquicias Como las escuelas no franquiciadas Que utilizan nuestros productos educativos Y servicios En más de 14 países Están equipadas Con el plan de estudio De calidad internacional En la actualidad Son más de 19.000 egresados Todos con máxima calidad Y el 100% de estos Egresan con capacidad real De abrir su salón Sumate en IAP Calidad de prestigio Al mejor precio IAP Plum, plum Bueno, espero que les haya gustado Y vemos la semana que viene El después IAP